¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con... El Ani Baby Vamos a resonar a Nati, Natgasha y Tokisha no para el remix La verdad que es un buen junte Justo este tema fue el que hizo así como que le habían hackeado creo el celular Se le filtro en una foto, es un poquito más explícito ¿Era este? Sí, este era Un poquito más explícito y quién mejor para este tipo de temas que Tokisha Y esto es muy peligroso, me aborbi con flumos dioses No pienses que se hace tarde Tú y yo, perdiendo en la oscura Donde ya no hay futuro y vente No pienses que se hace tarde ¡Wow! Me encanta ese... ese príncipe, ese intro Buen intro, como en concierto y se lo van... ¿Cómo se llama? El turnao Escalando a las... Sí, esta va a ser un tema más Yo buscando a creer en algo y tú... Yendo por la mía Yo buscando a creer en algo y tú prometías Y en mí te metías siempre que decías Que no paré, que no paré Y también le quedó perfecto su voz de Tokisha Sí, a las dos, a las dos Está demasiado chévere Ella era... Sí, se me parecía... Ella era... Y le metieron un trapo a mi mente porque ella es la esencia de ella, ella vino haciendo trapsus, una de las cosas, y le metieron y creo que le queda bien también a su bolsa. Me gusta, me gusta, me está gustando el tema de verdad y el video también, y está discriminando y tiene atrapada. Sí, sí, para mí esto es un temazo de vida. Y que no paré, tú me comiste para que nunca te olvide. Si tú es bella que tiras para que te desquite. Escúchame, chanteando Nati también. También parte demasiado. Yo siento que Nati está en un ranking, bueno, ambas, ¿no? Tóquete haciendo el suelo rápido, pero Nati es para que te desquite. Si tú es bella que tira pa' que te desquite. Y si te gusta tú me llama y repite. Bebé, no te me quites. Me buscan otra pero es que yo soy elite. Y con Nati nadie compite. Oíte papi, estoy buscando Katy. Que me dé duro, que me diga cosas Nati. Que me quite el estrés y que me quite los panties. Que se entreva con Toki, que se entreva con Nati. Le pongo problema. Qué buena. Me gustó ese cambio. ¿Quién se entreva con Nati? Nadie. Pa' mi pues yo me pongo pa' ti. Este culo no es cualquiera, pues esto vale un petit. Te pones bella aquí y yo triple X. No te vas a ir de aquí, me pongo problema a ti. Si te pones pa' mi pues yo me pongo pa' ti. Este culo no es cualquiera, pues esto vale un petit. Me pongo triple X. Pa' que te suelte y no pare. Que no pare. Escucha esta canción. Yo la había escuchado pero no sabía que era tan hit ahorita. Si, exacto. Me pasa lo mismo. Pero qué buena. Es que en verdad mereces porque está muy buena. Muy dura. Yo siento que Nati está un poquito infravalorada en estos momentos. Si, oye. Tienes un poquito spoilt. Entonces la autoa desde aquí. Y las dos son de RD, qué fino. Sí, ¿verdad? Las dos son de RD, qué bueno. Buen junte. Buen junte. Creo que fue un junte saso, creo que fue un temón. Me gustó. Muy duro el tema, de verdad, muy duro. Ojalá que explote y arranqueé todo porque está muy bueno. Siento que el videíto también se recontraprestó. Si no me equivoco, esa cara que pintaron por ahí fue acá en Perú. Una carita que salió. Ah, sí, creo que sí. Creo, creo, no estoy seguro. Pero me parece por las calles. Pero nada, qué duro. Buen tema, 10 de 10, buen featuring. Me gustó, me encantó.